muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos con los camioncitos y no sé si hacerme ahora un viajecito y luego pillar el camión o intentar mirar pedir los préstamos del banco y pillarnos un camión o pillármelo ahora y prefiero tener un poquito de dinero ahí un colchoncillo antes de pillar el el camión así que si yo creo que me voy a mirar el mercado a ver cómo está el mercado vale siempre me mandan al mismo sitio de aquí me manda is a hacer manía tiene con esto vamos a cambiar un poquito vamos a ver de aquí donde mandáis esto no me pagan mucho en albacete 4900 de albaceta madrid parece que el anterior fue al revés no hicimos la ruta o no fue no me acuerdo dónde fue a puerto ya no me parece que fuimos 7000 euritos en puerto ya no si no me la lían como me la intentaron liar el anterior día que tuvimos que hacer ahí la él y nos por donde por otro lado a ver vale aquí no hay pedidos pues voy a pillar el madrid puerto ya no que es lo que veo que me van a pagar más y nos pillaremos por seis mil euritos más y luego poniaremos a verlo de los créditos del banco uy tengo que llevar algo de cantera dispositivo de gran tamaño ahora entiendo por qué pagan tanto o igual una excavadora no he mirado lo que lo que tenía que llevar fallo mío pero bueno ostias estamos de broma pero si no cabe en el camión pero a ver pero en serio o sea si eso a ver le foto esa se está haciendo un selfie en vez de hacerle una foto ahí a la caja está haciendo un selfie vale atención te dispones a llevar una mercantil de transporte especial dos vehículos pilotos te guiarán durante el trayecto por favor ten cuidado ya y sigue sus indicaciones y sugerencias en ruta vale los transportes especiales no se detienen en semáforos en rojo y tienen preferencia la mayoría de la situación nos vamos a matar me perdió me perdió durante estas entregas se guardan más puntos de control en tu progreso actual vale si no siguen las normas el trabajo de transporte especial podría progresar vale eso es que ah primero se cambia vale si veo que el coche de seguridad de atrás se cambia a la izquierda luego se cambia el luego se cambia el de delante y luego ya o sea me hacen ahí un escudo y luego me cambio yo de carril esto esto va a acabar mal presta atención a lo siguiente evita cualquier posible conflicto con los vehículos pilotos sí y mantén la mercancía entre ellos sí sí no abandones la ruta estimada ni te adentres en estaciones de servicio respeta los límites de velocidad la cosa es que si es que necesito una autopista para mí solo madre mía verás tú esto por qué no me pongo yo a leer las cosas mira la caja si es que la caja si es que no veo o sea ahora mismo no veo detrás todo preparado vámonos vámonos vale o sea yo sé que esto tiene una luz emergencia arriba ¿no? algo así el camión pero no sé qué botones sé que tenía una pero vale ese no es sé que había una no espérate te lo pegaste tú ¿cuánto es el camino? ¿son dos horas? tres horas vale ¿y los coches de seguridad? ¿por qué no vienes conmigo? porque veo que están ahí en el momento no me acompaña nadie o me están esperando allí al fondo bueno voy a ahí vale no puede pasar de 60 a menos de momento tampoco imagino que puedo hacer giros bruscos porque la caja esta porque la caja esta la caja esta verás bueno tengo el depósito lleno esté preparado para girar a la derecha a la derecha gira a la derecha ah vale mira vale vale este se viene este viene conmigo madre mía tengo miedo si ya le doy de por sí a las cosas en las rotondas pues imagínate con una caja eso que sale más que lo que es el camión la que se puede venir a ver en teoría si es que ocupo todo el carril o sea no puedo meterme por el carril que va el coche porque si es que ya estoy viendo el retrovisor de la derecha que que me como las farolas tengo que ir por el medio de la línea no, rotondas no no me metas en rotondas por favor no me metas en rotondas ¿qué me metes en rotondas? en la rotonda coja la tercera salida en la rotonda se va a la caja a la mierda lo estoy viendo venir a ver despacito coja la rotonda despacito ahí con cuidado uff madre mía estoy acojonado ahora mismo mantente a la derecha ya el problema no es que yo me mantenga a la derecha el problema es que se mantenga a la caja a la derecha lo que se tiene que mantener a la derecha es la caja lo que me mola es que me han cortado todas las calles para mi ¿qué coño llevaré yo en la caja esa? salga ahora ahora me voy a poner un intermitente pero pero que las cosas esas o sea me han dicho que la maniobra para cambiarme de carril es que primero se mueva el de detrás que por cierto no sé dónde está porque no le veo bueno le vería supongo un poquito pero ¿cómo tengo que hacer la maniobra esta? yo creo que esto va a ser un poco lento o sea si yo le piso un poquito el de delante de delante acelera o o va pisando huevos y golguello mantente a la derecha ahora es cuando se viene lo complicado ya verás pero que lo que decía que ¿cómo me cambio de carril? si es que si es que voy ocupando todos los carriles no sé yo eh si por eso no va a caber la caja por aquí madre mía ¿por qué me meto yo en estos líos? si era muy feliz llevando cositas pequeñas a ver no roces eh en ningún sitio vamos un poquito para aquí bueno me cortan la autopista para mí eso me mola pero a este paso se va a hacer de día si explotivino vale despacito despacito y vamos bien que te embalas que te embalas debería llevar la luz esa de emergencia pero es que no sé que botones sé que los camiones tienen la luz esta de emergencia de arriba incluso me parece que debería llevar un atrás y todo voy a ir a 60 cortadme 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 las las maniobras de cambio de carril a ver está la velocidad pero ahorita como que cambio de carril que me estás contando una incorporación bueno tampoco va a ser nada que no veo ahora mismo la caja ya literalmente no veo la caja veo la caja por la derecha pero la de la izquierda es que no sé yo intuyo que voy centrado o sea yo voy a usar estos dos carriles porque es que me da miedo usar uno solo no porque me va a apuntar si no viene el coche por el otro además tienen el carril de la izquierda es que necesito dos carriles esto va cogiendo velocidad esto va cogiendo velocidad es que no quiero correr tampoco mucho no me frenes no me frenes coño que me acojonas me frena y me frena el coche delante bueno esto como es cuesta abajo yo le dejo que vaya cuesta abajo esto o sea lo gracioso sería ahora meterme en un peaje ya me dirás tú como paso yo un peaje con el trasto este ahí a la espalda voy cuesta abajo no estoy ni acelerando la línea que lleva el camión vale ves esto me gusta más farolillas unas farolas aquí aunque tampoco veo mucho pero por lo menos de vez en cuando veo si la caja está está bien por cierto llevo una de coches me parece detrás que es alucinante pero ahí se van a quedar no me puede adelantar nadie de momento estoy contento hemos pasado las rotondas y no he rozado la caja me esperaba en verdad me esperaba engancharla en algún sitio y quedarme ahí atascado eso todavía puede pasar pero de momento vamos bien vamos a una velocidad no me he chocado con nada vamos más rápido bien vamos más confiados hasta que me la pegue con algo me da miedo ahora porque frena el de delante y me estampo me estampo yo diría que el camino va bien cerradito es que me da miedo si me pongo aquí porque hay mucho hay mucho arcena ahora mismo pero y si luego hay menos y claro yo veo la caja ahí muy muy en la línea y en el otro lado también la veo bastante no me quiero arriesgar hay un carril solo porque es que el camino ya ocupa el carril entero y eso sale del remolque o sea ahora mismo me meto aquí estoy viendo que encima me va a intentar adelantar un coche por ir así que no a ver en teoría no me deberían adelantar los coches porque llevo un coche de seguridad detrás pero bueno me quedan dos horas y media todavía para llegar tiempo estimado a las 4 de la mañana bueno a ver al final me he metido en el carril este a ver bueno esto es recto que el coche de seguridad no me da seguridad mantente a la izquierda mantente a la izquierda estoy en la izquierda aunque puedo salir por ahí pero no me voy a meter por ahí porque la liamos verás tú verás tú donde me manda luego voy a dar un poquito rápido jugármela mucho en la línea esto que es recto voy a ir más ahí ahí mira cortándome las calles así eso es lo que mola tengo a todo la policía a la policía a mi disposición ahora mismo me he ido mucho para la izquierda me meten en autopista tres carriles y esto es mucho mejor pero me metes en una de dos y es que prácticamente para mí solo mantente a la izquierda pero sigue, sigue a la izquierda bueno, a la izquierda si voy a ir por medio de los dos al final voy a adelantar hasta el coche de seguridad te paso y sale ostia, vale, vale me he pasado, me he pasado me he pasado del límite podemos ir a más de 60 se acerca maniobra y cambia el local esta es la velocidad ¿cuál es la velocidad? no sé, bueno si voy ahí bien vale pero aquí lo están haciendo raro ¿no? porque lo normal es que primero se pase el de detrás pero el de detrás no ha podido pasarse porque básicamente no había salida todavía ahí va yo entrando en la salida cuando estés a pasar ¡eh! me están adelantando camiones estarán cagándose en mí continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha sí, sí a ver, la caja es que no veo la caja de verdad salga a la derecha me da miedo me da miedo que en cualquier momento pues veras si veras como la liamos la vamos a liar no veo no veo la caja pues está arriba el camión va madre mía como va ah mira metí un corte muy bien muy bien para mí solo o sea vosotros os esperáis hasta que pase yo por una vez estoy al otro lado no me tengo que esperar no me tengo que saltar los controles muy bien no he rozado la caja ya estoy contento aunque me queda todavía mucho camino vale hacéis maniobra de de que me da miedo ir a 60 por aquí la verdad sigo preguntando de cuál es el botón que activaba las luces de emergencia porque es que seguramente con las luces esas yo vería más la caja sobre todo estoy viendo encima la línea tengo coche detrás eh 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 que me intenta adelantar me intenta adelantar un coche ¿me estás diciendo en serio? pero no me habían cortado la carretera fuerte me meto aquí en medio eh ala ya ando pasando los coches espabilado y ahí estoy viendo otra carretera cortada madre mía madre mía que llevaré en la caja que me cortan todas las las salidas y las entradas y todo pues es la primera vez llevo bastante tiempo jugando no muy seguido pero sí que he jugado bastante y nunca me ha tocado hacer esto o sea nunca me había pillado una carga de estas de emergencia o sea de emergencia de de transporte estos con 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 coches de seguridad diría no es que no lo haya pillado yo para hacerlas es que me parece que nunca me han ofrecido estos trabajos la primera vez que me toca y justamente en medio de esta serie viendo pero de momento no se me da mal no creo que se se me dan peor los camiones largos estos articulados que bueno también no voy muy rápido no paso de 40 casi pero teniendo cuidadito aquí no quiero ir muy rápido porque este también se embala y pero que eso que se me dan peor los camiones articulados sobre todo en las rotondas que bueno ya lo habéis visto si has visto los vídeos anteriores me engancho en las rotondas con los camiones pero no es culpa mía si es el camión la parte de atrás del camión hace lo que quiere es independiente no me vas a adelantar o sea no 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 soy un camión especial de transporte no yo ocupo toda la carretera para mí no voy a dejar pasar los coches tengo que tener una de coches y camiones y de todo detrás a ver que podría ponerme mi carril y dejarlos pasar pero por aquí voy más cómodo voy más seguro sé que no que no voy a pegarle un golpe a la caja que en verdad darle un golpe a la caja no me preocupa mucho me preocupa más que la caja se quede enganchada en una farola o en una valla de estas o un quitamiedo algo y que se quede grabado el camión ahí y que me quede ahí parado ya bastante tuve con sacar con un palo de estos de las calles que se quedó debajo del camión lo que me costó sacarlo que me pensaba que se quedaba ahí ahí muy bien paraos todo el mundo parado les dejo pasar estoy por dejarles pasar pero que me da cosa porque es que cuando empiezo a hacer uno no van a parar de venir entonces en una curva de estas se va el camión un poquito y la podemos liar pero bueno también tienen derecho a pasar hostia un camión pero como me den un golpecito que mala culpa será mía me multarán a mí se va a hacer de día y todo tenía que llegar a las 5 a las 4 y algo ahora ya son a las 5 vamos a llegar de día voy a acelerar un poquito hostia vaya no una rotonda eso es una rotonda lo que viene pero no me meto me meto aquí no pasan coches espérate encima me hace salir continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha encima me hace salir salga a la derecha así que sí salgo a la derecha aquí me da miedo que la caja se quede calzada en algún sitio no agua en la rotonda coja la tercera salida es una rotonda la rotonda debería estar todo cerrado no va a venir nadie a la rotonda pero un poquito estrecha es la rotonda no veo la caja mantente a la derecha si voy ocupando toda la rotonda mantenerme a la derecha no veo la caja por cierto iba un tío montado antes en el de tres cercanos supongo yo que no irá nadie ¿no? colando la caja ni nada eso salga ahora vale yo me pongo en intermitente ¿para qué voy a poner en intermitente si voy yo solo? a ver vale por ahí muy bien y este que hace aquí sin luz ni nada muy mal por su parte que rozamos ¿esta carretera es para mí solo? no me parece que no porque este día ya y todo tenía que haber llegado hace ¿qué hora es? las 5 y cuarto tenía que haber llegado hace ya casi una hora me quedan 36 minutos pero supongo yo que esto estará cortado que es capaz de venir un coche aquí de frente o algo bueno voy lento pero voy seguro que es la primera vez que llevo una caja que sale medio metro por cada lado del camión hostia ¿qué vienen de cara? voy a poner la leche no me esperaba esto pero ¿por qué vienen de cara? estamos locos pero ¿cómo les han dejado pasar? en la rotonda esto me ha pegado la furgoneta de verdad uy esto es muy estrecho si es que lo sabía es que le daba que le daba algo que hemos estrecho la rotonda no está preparada para esto no hay otro camino salga ahora salga ahora claro y solo a la caja tira la caja que salga ahora bastante que solo le da un golpecito aunque no ha salido como que he dañado la carga y luego ¿por qué llevo tarde? que me meten por aquí por unos caminos que no son normales bastante que os he traído la caja a ver lo que no sé si al final me dirán lo que se supone que he llevado estaría bien saber que hay en la caja ¿ves? muy bien ahí cortame la carretera que no pase nadie yo contento en la rotonda coja la segunda salida ¿pero por qué me tienes que meter por todas las rotondas que hay en España ¿es verdad? a ver con cuidado mira esta rotonda casi vale más la pena si no estuviera el palo ese ahí en medio la cruzaba recta o sea la metía el camino por encima salga ahora salga ahora una vez la abrimos ahora pero con cuidadito oye aquí no me han cortado la esta eh muy mal está feo eso eh vale nadie se ha dado cuenta de que ahí le da una no es que no es normal o sea es que tengo un que no 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 puede ser ¿cómo no voy a tirar las señales al suelo? a ver le he dado una señal no pasa nada tampoco pero es que ahora mismo eh llevo el remolque por un lado en la línea pero por el otro lado se está comiendo un cacho de carril y me vienen camiones de cara ¿por qué no voy a correr? me cortan la carretera y ya está yo voy feliz voy por el medio pero ahora mismo voy por el medio y me voy en camión y ¿qué hacemos? ¿por qué no cortas las carreteras? me cortan los trozos de la autopista y eso que es lo más fácil en teoría porque hay mucho espacio pero aquí las carreteras estas no ahora voy a ir en coche vaya recto vaya recto me estás estresando tú la caja el camión ya agua en las horas aparece ¿no? bueno ese va tarde ese y esa curva que estoy viendo ahí adelante esa curva está un poco cerrada bueno al menos ya hemos llegado esté preparado para girar a la derecha sí sí vale el camino sí está parado gira a la derecha ahí muy bien gira a la derecha ahí muy bien muy bien con cuidadito estaría bueno que ahora me ha dado mi cargo a la caja para que llego la caja ha pasado, abridme la puerta que ya he llegado, he llegado yo y la caja, pensaba que solo iba a llegar uno de los dos, pero de momento, frena, 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 que buena la caja pasa por aquí, si no pasara por la puerta de la empresa ya a mi me da algo, he llegado va a pasar por aquí, hasta dudas, el stop este me parece que se va a ir un poco a la mierda vamos, pues no, de momento, gira a la derecha, gira a la derecha, a la derecha, a la derecha donde, donde es la derecha, ah vale, aquí, acá ya está, vale, pensaba que era por aquí en la puerta bronca esta, digo, tengo que meter ahí y vamos mal, eh, a ver, ¿qué se supone que he traído en la caja? has llegado a tu destino, su guía de ruta ya está terminada si, si, he llegado a mi destino, a ver, vamos a aparcar ahí, voy a cambiar la cámara, que no me hagas el gasto que llevo, que no veo, tengo que mirarme lo de las luces de emergencia a estas, a ver, ahí, vamos adelante, vamos adelante, ala, y no le he dado ni un golpecito, cuando le he dado un golpecito ahí en la esquina, eh, pero solo le he dado a una señal de tráfico y la hemos tumbado, entonces eso quiere decir que la caja no ha sufrido daños, y yo soy un buen conductor, eh, pues nada, yo dejo la caja aquí, cierto, estos son paneles solares, ¿eso es lo que he traído? o sea, esos son paneles solares, ¿no? si, es una de estas, ah, pues eso lo traemos, paneles solares, bueno, hemos llegado a tiempo, en verdad me esperaba no llegar, o ya muy tarde, madre mía, quiere logros mandados, eh, pues muy bien, la verdad para la primera vez que me toca, eh, pues hacer esto de la cajita, yo me visto bien, eh, yo me visto, eh, a ver, vamos, ah, mira, hemos subido el nivel, vale, eh, a que le damos, a que le damos, porque explosivos no me molan, seguimos con la conducción económica, eh, o frágil, bueno, ahora soy un buen conductor, puedo, eh, pillarme una de estas de gran valor, eh, después de la privada, superada la caja, yo creo que podemos mover mercancías de gran valor, vale, eh, dije que iba a mirar el camión, pero, eh, después de lo de la cajita, yo ya, mmm, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, el siguiente vídeo, eh, tenemos 228 mil, yo creo que, con 140 que pidamos, podemos permitirnos un camioncito, para ir tirando, y luego ya, pues, cuando vaya creciendo el imperio, pues, se lo damos a un conductor, o, y nos pillamos uno mejor, o, no sé, algo así, entonces, eh, pues nada, yo me despido ya, eh, lo dejamos, ya sabes, si te ha gustado, pues le das al like, y si te suscribes, pues, ayudas mucho, al canal, a que siga creciendo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, de los camiones, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!